Buenas tardes, buenas noches 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 Buenas tardes 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 ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué poco! Se le fue por nada. Si busca ahí al revés. Igual este lo tiene Sanin dominadísimo. Es increíble como ninguno de los dos erra puntos. Es muy increíble eso. O sea, fijate que es... No, 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 no hay errores. Bueno, ahí hubo... El juego cambió. Este juego es como Sanin dominó todos los puntos. Y hay más errores ahora. Pero no se le va al punto. Y esto es 4 a 3, 4 a 2 para Sanin. Que empieza a dar vuelta el partido. Es comenzando a cambiar los shots para ir más en el drive. Y en este juego no sabe exactamente dónde se posiciona. ¿En el drive o en el forehand? Sorry, en el forehand o en el backhand. F***ing drive, man. En este juego, Sanin cambió un poco. ¿Cómo se juega y está dominando? Sí, sí, sí. Error no forzado ahí de Jambo para terminar un set. Set para el olvido para Jambo. Uno a uno el partido se pone la final. Está muy pareja, la verdad. Bueno, es una final. Hay un premio importante en juego. Y la verdad que bueno, un set para el olvido para Jambo. Ahí Sanin lo pudo dominar totalmente. Dominó Sanin y se llevó 6 a 2 el segundo set. Así que tienen la misma agilidad, la misma stamina. Es solo 4 puntos en el serve y uno en el forehand, ¿no? Eso es. El volley no importa, aparentemente. ¿Cuánto influye para vos, Cristian, esos puntos extra que tiene de Sanin en este cap? O sea, es una ventaja para Sanin. O sea, Sanin saca a 2.12, saca a 2.12 de casi todos los sets. Para mí, para mí, 4 puntos en el serve es una diferencia, ser honesto. Es una diferencia grande. Porque, déjame decirte, a 41, tengo que deslizar mucho más rápido para ir a 20. A 45, van un poco más fácil. Te explico en español ahora. A 41 tengo que deslizar mucho más rápido que a 45, ¿me entiendes, no? Ya sabes, como en Tour. Si tienes 70, le puedes dar más tranquilo y te entra a 220 sin nada. Exactamente. Para mí es una gran diferencia y en el segundo saque, especialmente cuando hay un poco más, ¿sabes? 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Dónde hay que arrascar un poco más? Sin embargo, bueno, Jambo están partido... Bueno, se está abriendo mucho para sacar y se da que, bueno, acá hay que ir por un problema de conexión, parece. Sí. Entrega el primer set, vamos a ver si el segundo tiene algún problema. No, lo puede sacar, upa, un poquito de lag, bueno. Sí, ha dejado el punto. O... Uf, lo complica Sanin. Dos puntos de lag fueron eso, se vieron muy claros en la grabación, que fueron dos puntos. Sí, 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 el juego va a... En problemas está ahora Jambo. Va muy mal, sí, sí, está en problemas Jambo, está uno a uno, este tercer set parece que se lo va a llevar Sanin. Cinco a tres y no se recupera, bueno, ahí pone presión con sus dos saques, y ahora vienen dos saques de Sanin para llevarse el tercer set y ponerse dos a uno arriba. El tercer set es muy bueno, ganan el punto. Este es el avance del servidor, Sanin es tan bueno en los ángulos, y cuatro puntos es ayudante a él, especialmente cuando no hay stamina, o al final del juego. Pero esto fue un poco... Bueno, Jambo ahí no se empata el partido, mirá, mirá Jambo ahí como empata el partido, parecía que se lo llevaba a Samuel en el tercer set y esta vez empate nuevamente, y ahora esto es set point para Jambo, Jambo, set point. Bueno, bueno, ya que el servidor. El servidor. Casi un servidor. Sí, un servidor. Un servidor. Un servidor. Este es el que el servidor puede ayudar Sanin, en el final del juego, cuando Flo sólo va a saltar si es un buen ángulo, ¿sabes? Y es más fácil de cerrar el punto. El gran Julio Blanco, de Big Policeman Julio Blanco, diría return of the dead for Jambo en este set. Return from the dead for Jambo. 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 No way. Second serve. Out. No, no, no way man, no way. No way, no way. No way, no way. No way, no way. No way. No way. No way. End up with a double fall. That's unlucky man. Hard luck. See where the serve might help you. It's betraying you now, so, uff. Unlucky. Unlucky from Sanin. El espíritu de Julio Blanco presente en el set con el return of the dead for Jambo. Y el no way en esa doble falla de Sanin. Julio es un cracker. Me gusta hablar, cometer, ser honest. Sí, sí. Necesitamos su retorno pronto a las narraciones de partidos de Julio. Lo hemos invitado a narrar acá, pero bueno, todavía no tiene ganas de... Me gustaría que él vuelva. La pasión que él tiene y todo es como... Como sabes, como... Tienes que tenerlo, man. No sé. Así que esto es 2-1. 2-1 ahora de Miambo, y 2-0 en el cuarto juego. Sanin tiene que ganar esto, sí o sí. Así que vamos a ver. Uff, dos errores. Sí, sí o sí, tiene que ganarlo. Bueno, los nervios empiezan a jugar. Me parece que Sanin salió... Después de parar el set anterior, quizás salió un poco... No como siempre, fíjate que pierde puntos al principio. Pero bueno, ahí recupero un poco. Vamos a ver si puede recuperarse y volver al partido. Porque si sigue así, esto va a ser partido para Jambo. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Lo que no sucedió en el primer juego. Sanin necesita un error de Jumbo. Y... Cuatro, tres. Cuando el juego quiere el net, es el net. El net es el mismo, el net es el mismo de Sanin. Un tipo de errores en un conjunto. Cuatro, cuatro, cuatro. Un tipo de errores en un conjunto. Tiene punto de error. Tiene punto de error. Tiene punto de error para Jambo. Buenas de Sanin. Ha sido un buen Sanin. Sanin no le repito. Hay que tener cuidado ahora. No, merci. No se rinde. Segunda serve. No, no, no. Segunda serve ahora. Buenas de segunda serve. Buenas de segunda serve. Buenas de segunda serve. Quiet, por favor. Segunda serve. ¿Ves? Estaba bajando un poco más rápido para no hacer un doble deslizamiento. ¡Oh, qué bueno! El punto de la campeonata. Este es el punto de la campeonata. Error no forzado. Jambo ha jugado muy bien en las últimas dos semanas. Él ganó un torneo, ¿no? Y ahora está ganando este muy difícil con Sanin. Y toda la liga y todo. Es increíble lo que hizo. ¿Y Sanin ganó cinco o seis torneos este mes? ¿No? ¿Las? No sé. ¿Cuántos torneos ha ganado Sanin este mes? ¿Cinco o seis? Cinco o seis torneos. Sí, sí, sí. Todo. Está ganando muchos torneos. Si vos te fijás, te subió a todos los rankings por ganar todos los torneos. Y bueno, verlo derrotado en este torneo hace más valioso el terrible torneo que hizo Jambo. Jambo es a great player. Terrible torneo. Así que... La forma de ambos se vea porque ha ganado uno ahora recién y ya empieza a ser un monstruo ahí en los Caps, no solo en turno. Yo no te escucho más, amigo. Ah, perdón, amigo. Ahí me escuchás mejor. Ahora. Ahora. Quise prender la cámara acá. Bueno, les quiero contar a todos. Vas a ayudarme un poquito vos en inglés. Se viene la tercera temporada ahora. Jambo es el dueño del trono, el campeón. Los felicitamos. Congratulations, Jambo. Y bueno, vamos a ver un poquito qué se ven acá. La tercera temporada es... ¿Qué viene en la tercera temporada con Jambo? Exactamente, Jambo es el rey del trono para ahora. Así que tendremos que defenderlo. Así que vas adelante, Kevin. Déjame saber qué va a suceder. Y eso lo traduciré. No tengo idea de qué va a suceder. Bueno, vamos a mostrar entonces... Ahora se viene la tercera temporada. Por ahí vamos a mostrar un video de presentaciones. Vamos a ver cómo es la tercera temporada. Go to video presentation for the third session and... Go again. Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Enemies to the south. Whatever stands in our way. We will defeat it. Perfecto. Bueno, acá tenemos un poquito lo que es la tercera temporada. Bueno, así quedó la tabla de la Premier. No sé si la estás viendo bien vos, Christian. Pero tenemos a Sanin, Alonso Arroyo, Andrés Antibáñez, Diego Redolfi y Lu Melia por la parte americana. Jambo, Fred, Joan Mark, Jackson y Will Foster. Oh. Oh. This is going to be... I don't even know. And... Top five. You want to go top five? Complicated. It's very complicated. Guinness, what is your favorite player for the championship in this season? To be honest, I, from all of these guys, I know quite a lot of them, but... Who had a little... Jackson or Joan Mark, because they were a bit unlucky, but Jackson was a bit more unlucky lately, so... Okay. Jackson fue un poco más... Cómo se dice, afortunado o no afortunado, al revés. Not lucky, unlucky. No sé cómo se dice en español. Exactamente. Desafortunado. Fue un poco desafortunado en lo que es el partido. Unlucky. Ha pedido mucho 3-2-3-2-3-2-3-2. Entonces... Yo creo que por el nivel de competencia, el nivel de competencia que tiene Joan Mark, y las ganas que tiene de ganar este torneo, yo creo que es un gran candidato. Va a ser un gran candidato para este torneo, uno de los favoritos, sin duda. Y lo sumo a ese número también a Fred. Claro. Si miras los nombres, a cada uno, ¿eh? Depende. Si Will Foster juega como el año pasado o mejor, pues... ¿Qué le puedes hacer? No, mucha cosa. Exactamente. No hay mucho que hacer, pero bueno. Esa será la próxima temporada. También tenemos, bueno, esa es la Premier League y la división inferior, que es la Championship, que van a ascender, sí. Los campeones ascenderán a la Premier, y bueno, acá los últimos ascenderán. Que también está Harry, JT, Anas, Majang, Junior Osorio, Filipe Fernández, Cristian Cerda, Aldo Bernales, Jorge Chona y mi amigo Magentiran, completan ahí esos 10 jugadores de la Championship. Aquí quieres tu favorito. Entonces eso es... Uf, eh... once said... I'm gonna go 5,000 games en Aldo. 5,000 gemas por Aldo que me tiene que ganar, el grupito, porque he puesto 5,000 gemas en el final de... en los últimos ocho de Liga Española, ¿sabes? Pero todavía voy, sí, quiero con mi amigo Aldo, sí, voy con él. De todos, porque todos, hay Harry, hay muchos buenos, pero le deseo mucha suerte a Aldo, sí. 5.000 gemas. Yo acá voy con 5.000 gemas y voy con Harry y con Chona. Sí, Harry y Chona. No puedes excluir Masaga ahora. Masaga es muy, muy difícil. Es muy difícil de jugar. Yo jugué con él y es no fácil. Es no fácil con su iPad y pen. No es fácil tener el pen eso y... Masaga, uno día es el mejor jugador y otro día es... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros estamos así, amigo? No, no. Sí, sí, sí. Así que nada, bueno, te agradezco mucho, Cristian, por hacernos compañía acá en este vivo. Esperamos poder ver más partidos. Bueno, tenemos la próxima temporada y, bueno, nos despedimos con esto. En julio arranca la próxima temporada. Contale a la gente, si querés, que en julio arranca la próxima temporada y nos despedimos. A ver si el próximo, a ver si llamamos al julio un día que nos acompaña, será una cosita buena. Lo llamamos, lo llamamos a que nos acompañe, si es un gran amigo julio, una gran persona y también el mejor relator de vez en... Para mí no hay otro como él, ¿eh? No hay, no es que no. Fue fantástico, sí. Así que nada, nos vemos la próxima, muchas gracias por estar y, bueno, esto ha sido todo por ahora. Felicidades, crack, para hacer todo eso, ¿eh? Qué bien. Es una locura lo que haces. Muchas gracias. Por todo eso, amigo. Yo quedo flipando, mirando todo eso. Es un montón de trabajo. Tú puedes decir cinco minutos. Para mí es mucho trabajo. Esto es fantástico lo que haces. Para que disfrutamos, mira, cada uno en su bola, en su casa, cuando le da la gana, pero disfrutamos por un trabajo que lo hacen cinco personas. Tú solo ahí, por ejemplo, con dos, tres, puede ser. Y en otra parte igual, ¿no? Es un equipo, sí, claramente. Claramente es un equipo. Ya aprovechamos para mandarles saludos. Aprovechamos para saludar a todo el equipo, a Andrés Santillán, a Ibañez, a Rodrigo Lugo, a Fabito Antunes, a Lausana, a RDM, a Pacha, que hace el Excel. Un gran equipo de personas interminables, todos los árbitros que hacen todo esto. Así que nada, sí, también. Gracias a todos. Todos disfrutamos más de estos torneos que de Tennis Clash, así que perfecto. Exactamente. Gracias. Nos vemos la próxima, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. See you soon, guys. Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat.